Todo comenzó como un juego Hoy yo quiero llevarte a un lugar especial Donde estamos juntos y los sueños se hacen realidad Cuando estás en los amigos, somos como uno mismo Nos cuidamos, nos apoyamos, somos hermanos, hermanos de verdad Me presento, yo soy Carlitos, vengo con todo el flow, aunque estoy chiquito Estoy en cada esquina, rapeando con mi rima Oh yeah, vuelvo locas a todas las niñas Bueno, creo Yeah, yeah, estamos en la casa, Fer y sus vecinos grabando lo que pasa Yeah, yeah, más fuertes que la NASA, llevándote a la luna o si quieres a tu casa Hoy yo quiero llevarte a un lugar especial Donde estamos juntos y los sueños se hacen realidad Cuando estás entre amigos Somos como uno mismo Nos cuidamos, nos apoyamos, somos hermanos Hermanos de verdad Aquí no estamos solos, aquí estamos todos, déjame contarte, este es el comienzo de algo grande Hoy yo quiero llevarte a un lugar especial Donde estamos juntos, donde estamos juntos Nos cuidamos, nos cuidamos, somos hermanos, hermanos de verdad ¡Palmamos de verdad! Salud nos cuidamos, 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 nos cuidamos thanks, nos cuidamos, 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 nos cuidamos nos cuidamos, nos cuidamos, nos cuidamos